El hombre miró la hora. Tenía por delante 25 minutos antes de la salida del tren. Se levantó, pagó el café con leche y fue derecho para el baño. En el cubículo, la luz tenue le alcanzó su cara en el espejo manchado. Maquinalmente pasó la mano por el pelo, entró al sanitario y allí la luz era mejor. Hace sus necesidades, aprieta el botón y cuando se da vuelta para salir, de canto contra la pared, descubrió el libro. Era un libro pequeño y grueso, de tapas duras y hojas de papel de arroz, inexplicablemente pesado. Lo examinó un momento, no tenía ni portada, ni título y tampoco tenía el nombre del autor o el del editorial. Bajó la tapa el inodoro, se sentó y pasó distraído las primeras páginas de letras apretadas y de una escritura que se continuaba sin capítulos ni apartados. Miró el reloj y faltaba aún mucho tiempo para la salida del tren. Se acomodó mejor y ojogeó partes al azar. Sorprendido, reconoció coincidencias. Volvió atrás, en una página leyó nombres de lugares y de personas que le eran familiares. Más todavía, con el pasar de estas páginas, encontró escritos los nombres de pila de su papá y de su mamá. Unos tres capítulos más adelante apareció completo, sin error posible, el de Gabriela. Lo cerró con fuerza. El libro le producía inquietud y cierta repugnancia. Quedó inmóvil, mirando la puerta pintada toscamente de verde, cruzada por las innumerables inscripciones. Pasaron unos segundos en los que percibió el ajetreo lejano de la estación y la máquina express del bar. Y cuando logró calmar un insensato presentimiento, volvió a abrir el libro. Recorrió las páginas sin ver las palabras. Finalmente, sus ojos cayeron sobre unas líneas. En el cubículo, la luz tenue le alcanza su cara en el espejo manchado. Maquinalmente, se pasa la mano por el pelo y él se levantó de un salto. Con el índice entre las páginas, fue a mirarse asombrado al espejo, como si necesitara corroborar con alguien lo que estaba pasando. Volvió a abrirlo. Se levanta de un salto, con el índice entre las páginas, va a mirarse asombrado. El libro cayó dentro del lavatorio, transformado en un objeto candente. Él lo miró horrorizado. Consultó al reloj. Su tren partía en diez minutos. En un gesto irreprimible que consideró de locura, recogió el libro, lo metió en el bolsillo del saco y salió. Caminó rápido por el extenso hall hacia la plataforma. Con angustia creciente, pensó que cada uno de sus gestos estaba escrito. Hasta el acto elemental de caminar. Palpó el bolsillo deformado por el peso anormal del libro y rechazó, con espanto, la tentación cada vez más fuerte, más imperiosa, de leer las páginas finales. Se detuvo. Faltaban tres minutos para la partida. La pregunta, ¿qué hacer? Miró la gigantesca cúpula como si allí pudiera encontrar una respuesta. ¿Las páginas le estaban destinadas? O el libro poseía una facultad mimética y transcribía a cada persona que lo encontraba. Apresuró los pasos hacia el andén, pero, pero, por alguna razón oculta, volvió a girar y echó a correr con el peso muerto en el bolsillo. Atravesó el bar, cizagueando entre las mesas y entró en el baño. El libro era un objeto maligno. Luchó contra el impulso de abrirlo en el final y lo dejó en el piso, detrás de la puerta. Casi sin aliento cruzó el hall. Corrió por el andén, como si lo persiguieran. Alcanzó a subir al tren cuando dejaban el oscuro andén atrás y salían a cielo abierto. Cuando el conductor elegía una de las vías de la trama de vías que se abrían en diferentes direcciones. Desde un pequeño planeta muy parecido a otros planetas, pero con vida humana y directo hacia todo el universo, aquí comienza Cortina de Humo. Y miren quién viene allí, ay, es el humano encargado de dar la cara por todos nosotros. Es Tommy. Quédense con él, que ya comienza Cortina de Humo. ¡Aló, aló, aló! ¿Cómo dice que le va? Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas, sean todos bienvenides a Cortina de Humo. Pedazos de seres humanos que están del otro lado de la pantalla. Hombres, mujeres, disidencias, perros, gatos, hámsters. La gente sigue teniendo hámsters de mascota. ¡No lo sé! ¿Cómo están, pipis? ¿Cómo se encuentran? No, no sé, ya los hámsters han quedado caducados. Bienvenides a Cortina de Humo, esta especie de tuburio, esta especie de refugio, también este barquito flotando en el medio de un mar de angustia y desconcierto. Tu hogar, mi hogar, mi programa, su programa, nuestro punto de encuentro todas las noches de 9 a 11. ¡Aló! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Vayan acomodándose. Saludos a todas las personas que están en el YouTube de Vorterix, que son una bocha. Vénganse para twitch.tv barra Vorterix.oc, así les leemos los nombres y de última podemos, Don Yordo. ¡No, mentira! Vénganse para acá, hagan escuchar su voz, vengan para el twitch.tv barra Vorterix.oc, que hay un montón de pipis comentando un montón de gansadas. ¡Aló también a toda la gente que está en twitch.tv barra Vorterix.oc, hola Leo Aguirre, Julepep, hola Lowry, muy bien Juan, Nicolá Melaza, Antoine El Capo, de nuevo, ¡Revoque fina! ¡Están todos! ¡Están todos! ¡Mamá, poné la fideo que ya llegó la genchi! ¡Ay, Dios mío! Y el día de hoy, pedazo de seres humanos que están del otro lado de la pantalla, la locura reinará. El dolor por haber perdido una terna que nos chumbró a un par de personas que le importaban de los Oscars. El desconcierto de pensar que mañana no tiene sentido reinará en este programa, como también reinará pasar la noche juntos. Porque para eso estamos, ya sea para bien, para mal, para hacer un ruido de fondo, para bajarte una datita copada. El día de hoy tenemos un programón para vos que está del otro lado. ¡Aplausos, aplausos! ¡Claro que chévere! ¡Claro que sí! Te amo, Noxi, no me da miedo decirlo. Debería darte miedo, debería darte miedo. Vas a ser muy mal visto en tu familia. Pero más allá de eso, tenemos un gran programa para ustedes el día de hoy. Es un lunes, no hay nada que hacerle. Los lunes siempre son medio una mierda, pero nosotros tenemos... Sí, sí, es una mierda. Tenemos la jeringa antilunes acá con nosotros. Porque preparamos un montón de contenido y un montón de cosas hermosas para que el lunes sea medio una especie de anticorchazo. ¿Está bien? Lo podemos llamar así, lunes de anticorchazo. Perfecto. El lunes de anticorchazo el día de hoy consiste en pasar por un montón de diferentes temas, de diferentes temáticas donde podamos relacionarnos como comunidad. Pero sobre todo pasar dos horitas hasta que se hagan las 11 de la noche y ya empiece el desconcierto total de la soledad, ¿no? Cuando ya a partir de las 11 de la noche no estemos interactuando, los pensamientos intrusivos empiezan a meterse dentro de vos. Y con cada pensamiento intrusivo que dejas pasar, más cerca estás de cometerte una cagada. Así que, aguantando el momento donde ya empieces a mandarte cagadas para vos, el día de hoy tenemos El Definitivo, ese hermoso piso donde nosotros buscamos un montón... Nada, buscamos bajo una temática y intentamos encontrar a la persona más cara de etcétera, etcétera. El día de hoy El Definitivo va a ser cara de buena persona. ¡Claro que sí! Cara de buena persona. Tenemos un montón de personas que tienen cara de buena persona y gente que tiene un montón de cara de hijo de mil reputa, pero menos cara de garca que de otra persona. Por ende, vamos a estar comparando hasta llegar a un resultado que nos parezca empíricamente correcto. Hasta que podamos ir a la Universidad de Massachusetts y decir, métete tus estudios en el orto. Nosotros hicimos un pisito de radio, está re cheto. Pedro Pascal, el chabón con la mejor cara del mundo. ¡Guau! ¡Perfecto! También tenemos... Ay, no sé cómo llamarlo. No les quiero espelear mucho, 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 mucho el piso, pero lo decidí llamar, no sé cuánto, te amo, te odio, dame más. Es una mini, mini reflexión de cómo uno no puede dejar incluso las cosas que peor le hacen. Uno no puede dejar de ser de hincha de Boca Juniors, por más de Boca Juniors, por ejemplo, juegue como está jugando hace los últimos, ¿qué? 15 años. Básicamente, perfecto. Tenemos entonces también un tuki-tuki, te amo, te odio, dame más. Pero, lo más importante del día de hoy es que en esta mesa se va a sentar con nosotros una artista española que solo puede ser descripta para mí como el futuro en el presente. Vamos a tener en esta mesa para tener una pequeña charla, una pequeña entrevista a la señorita cantante y productora, artista de la reputísima madre, Judeline. Judeline, es una gran pregunta que voy a tener que hacer antes de sacarte al aire, tipo, ¿cómo crees que me refiero a tu persona? Nada, lo que hace esta señorita, yo estuve escuchando la última semana, la semana pasada y esta semana para poder llegar a la nota, entrenado y estudiado, es una locura. Es una locura a niveles indescriptibles. Viste cuando, de nuevo, yo creo que si vos sos una persona mínimamente sensible, más allá de que tal vez una canción no sea tu género particular, tu género musical preferido o particular, cuando vos ves la grandeza y cuando escuchás a una persona como, por ejemplo, Judeline, no sé, un caso también parecido fue, no sé, Rosalía, Lady Gaga, por más de que no sea tu música, cuando escuchás a alguien cantar así sobre canciones tan bien hechas, te tenés que sacar el sombrero y decir, yo tal vez metalero reconozco la grandeza. Judeline, es impresionante la música que hace, se va a estar presentando en el Lollapalooza, se va a estar presentando también en Niceto, y tenemos la chance de preguntarle de todo, así que no se vayan porque tenemos un notón esta noche. Y también, hablemos de lo que hay que hablar. ¿Está bien? ¿Podemos hablar de lo que hay que hablar? Álvaro, ¿me permitís hablar de lo que hay que hablar? Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Puedo? ¿Puedo ser censurado? ¿Puedo o tal vez las grandes masas del internet vendrán hacia mi portal digital a cancelarme? Y decirme, ah no, 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 usted petiso se tiene que arrepentir de lo que dijo. Y yo les diré no, porque cuando uno habla con la verdad en el corazón y con las convicciones a flor de piel, nada debe ser oculto, nada debe ser resguardado, siempre con la verdad aunque me cueste la vida, por ende. El día de hoy hay que interactuar con nosotros de una manera particular. El fin de semana pasado, mejor dicho, el día de ayer, fueron las premiaciones más importantes de la industria cinematográfica, del séptimo arte. El día de ayer se festejaron los Oscars. Aplausos para los Oscars, está muy bien. Voy a decir algo, y es algo que yo no dije en Twitter ayer porque me parecía que en el medio de una celebración lo peor que podés hacer es decir, ah, lo que les emociona es una garcha. No, chupate una verga, en el mundial no permití que nadie me dijese a mí no me gusta el fútbol. Le anda a cagar, no es el momento para expresar tu descontento. Yo, ahora que ya pasó el otro día y que todos estamos medio como calenchu, lo digo. Para mí los Oscars son una mierda, siempre fueron una mierda y van a seguir siendo una mierda porque hoy en día prefiero clavarme dos hamburguesitas mientras veo la velada mágica que organice. No, no se llama la velada mágica, pero la velada, ay, no me acuerdo. La velada de Ibai y un montón de Instagramers boxeándose o de repente los premios streamers que organizaron en México y que un montón de personas de la comunidad hispanohablante. Prefiero ver eso que un montón de famosos de trajecito diciendo la misma mierda que en la década del 60. Gracias. Qué coraje que tengo, eh. La verdad, tengo uno huevo para plantarme al establishment tremendo, no sé, mi papá me llama toda la noche y me dice, estoy orgulloso de las peleas que das, hijo. Pero si bien los Oscars me parecen una reverenda cagada, siempre que postulen una peli argentina a un actor argentino, mirá, labro incluso un poco más, siempre que haya un latinoamericano, siempre que no haya un europeo o un yankee, Sí, uno hincha por esa película, uno hincha por ese actor, uno hincha por esa movida. Y la gran película argentina que estaba nominada al Oscar y que creo que, no sé, como tal vez estoy un poco equivocado, pero todo el mundo pensó que iba a ganar 1985 como mejor película extranjera, perdió contra la película 1978 de la Segunda Guerra Mundial. Claro, sí, historias que faltan, ¿no? Como nazis, sí, nazis en la Segunda Guerra Mundial, mirá, iba a ser como una crítica social de lo más oscuro de la guerra y cómo en realidad una persona que está luchando por el nazismo no deja de ser una persona y un yankee que está peleando por la libertad mundial no deja de ser un chabón y podrían ser amigos, ¿no? Y tal vez tomarse una birra en un bar. Pero este es alemana, hijo. ¡Oh! No me digas que los alemanes hicieron una peli del nazismo. A ver, ¿cuántas hay? 2.508. ¡Wow! 2.508, no sé, es un número, si no rompa las pelotas. Dios mío, qué dolor. Y tuvimos que ver cómo Darín tragó veneno, tuvimos que ver cómo todo el elenco de 1985, una peli que relata un hecho histórico, que tal vez a nosotros nos pega un poco más porque somos argentinos, pero que el mundo reconoció como una gran película, hermano, que ganó todos los putos premios a Views y por haber en todos los otros festivales, pierde en los premios de la Academia, ante una peli, la otra película más del nazismo. Porque esto, perdón, y de nuevo yo no veo los Oscars, y no soy una chota del mundo de las películas, pero por lo que tengo entendido, cuando hacen una peli de guerra que más o menos se ve bien, gana un premio en el Oscar. Es así, es como a los Oscars les encantan las pelis sobre el cine. Toda peli que sea como, no, el amor de Spielberg, o no, este chico quiere hacer pelis, va a ganar un premio. Todas las pelis que son tipo, esta tribu indígena recontrabastardeada, logró su cometido, gana un Oscar. Y también todas las películas de la Segunda Guerra Mundial ganan un Oscar. Y uno, uno, no puede evitar sentir bronca, pero también tristeza. Y no tristeza por lo que uno cree que no le reconocen, sino tristeza por saber lo que se pierde el resto del mundo, hermano. ¿Vos qué te pensás? ¿Que yo me pongo triste que un yankee no conoce Spinetta porque creo que Spinetta no merece tal reconocimiento? No, hermano, porque me duele en el corazón que una persona sensible que le puede llegar a gustar Emerson, Lake & Palmer, en Estados Unidos, no sepa español y no pueda acceder a la magia de Spinetta. ¿Qué te pensás? ¿Que yo me quiero matar que no conocen los simuladores? Porque, ah, está... No, porque estaría bueno que los simuladores fuese universal. Argentina es el mejor país del mundo. Y como somos el mejor país del mundo, deberíamos ganar no un solo Oscar por la mejor pelulga extranjera en 1985. Deberíamos ganar un Oscar por 1500 cosas, como por ejemplo, deberíamos ganar un Oscar por el dulce de leche, la concha de tu madre. Sí, por el dulce de leche. Y vos me dirás, no, por el dulce de leche no es ninguna premia. No, no importa. Agarrá un Oscar y dale el premio a la mejor cosa, al dulce de leche. Otra cosa que merecería un Oscar, cuando yo la miré a mi mamá y le dije, no, te juro por Dios que no me saqué un 4, fue problema de la profesora. Me merecía un Oscar, porque mi mamá sabía que yo le mentía. Mi mamá sabe, sabe que yo no estudiaba un carajo y sin embargo me dijo, bueno, tal vez se equivocaron en el colegio. ¡Está en el cuarto año, mamá! Nunca se equivocaron. Siempre lleva algo, le tiene el lunes porque quería un fin de semana tranquilo. ¿Qué otras cosas se merecen un Oscar? ¿Qué otras cosas se merecen un Oscar? La puta madre, Lionel Messi se merece un Oscar. ¿A qué? A lo que se les cante. Le pueden dar a mejor banda sonora y va a tener sentido. Cuestión. Al 11, 40, 41, 96, 60. Me gustaría que entre todos podamos elevar nuestras voces. Yo esto se lo voy a mandar a la academia, le voy a mandar el WeTransfer de este programa y le voy a poner, si payos de mierda, conozca la grandeza por primera vez en su vida. Posdata, 1985, God. La peli nazi, me. Tal vez no lo entiendan, pero les prometo que lo voy a mandar. Por ejemplo, querido Álvaro Garay, para vos, ¿qué cosa argentina merece un Oscar? ¿Me pongo de pie? ¿Hago silencio? Sí. Y digo, Fernete. Aplausos, 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 sí. Y me cago que un italiano en alguna parte de Italia diga, eh, pero cuesto Fernete, eh, 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 que esto Fernete, eh, 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 digo, papa. Digo, papa la chota, boludo. Lo hubiese mezclado con Coca-Cola y le hubiese puesto que, eh, eh, se ha tomado todo el vino. Mona Jiménez, por favor, otro Oscar para la Mona. Un Oscar para la Mona Jiménez. Acá, por ejemplo, J. Lucangio dice, a la milanesa, Oscar al sifón de soda, Oscar, Oscar, a Lali, hermano. ¿Por qué? No sé, pero denle un Oscar a la más petisa talentosa, a Lali, boludo. ¿Qué estamos hablando, boludo? Y si no inventamos nuestro propio Oscar y... Gestito de te estamos rompiendo el culo. Al 11, 40, 51, 96, 60, manden un audio contando a qué carajo habría que darle un Oscar. ¿Qué Oscar? El que ustedes desean. Nosotros aquí en Cortina de Humo nos encargamos de buscar, tal vez, la terna, de buscar el momento adecuado y de premiar lo que merece ser premiado. Pipi, se están dando muy buenas opciones en twitch.tv, reaborterixoc, se la meten en el tuje. Al 11, 40, 41, 96, 60, la mandan, la envían y nosotros recogemos el audio, lo pulimos, los cortamos, evitamos los que no nos gustan, llamamos a esa persona, le decimos sabemos dónde vivís, intentamos tirarle una calle cerca, si llega a ser cerca de su casa, no joden nunca más y si no quedamos evidenciados. Pero me parece que es un plan, ¿no? ¿Tenemos un plan? Perfecto, tenemos un plan. Hermochó, claro. Y al que no nos gusta, doxiado por Gil. No, nunca doxiaremos a nadie. Aunque más de una vez tuve ganas. El otro día vi... Ahora empecemos con el programa. Este es el mini mini antes de empezar el programa. El otro día estaba viendo el Twitch de Telefe, que lo tiene este chabón, ¿cómo se llama? De barbita, pelito corto, que habla todo así, recontracopado. Es súper mega copado, habla todo así. Poggi se llama. Poggi, Poggi, ese chabón. Y claro, no sé del palo que viene él. De nuevo, no lo conozco, no quiero bardear. De más, gratuitamente. Un poco bardear voy a bardear, pero no de más. No sé dónde viene. Pero por lo que me da la impresión a mí, no viene del mundo del streaming. El mundo del streaming, uno tiene que entender como toda actividad en internet, es una puerta para que cualquier persona venga y te diga lo que sea. Más aún, cuando me puedo poner una máscara en el anonimato, llamarme Pepito Cuevas 98 y decirte Poggi, ojalá te apriete los huevos con el cierre. Feo, pero puede pasar. Poggi, como muchas personas en Twitch.tv barra lo que se están haciendo, este muchacho, lo bancamos igual, le mandamos un saludo, lo bancamos, le damos un saludo. ¿Qué? Decirlo al aire si tenés huevos. Perfecto. ¿Viste? ¿Viste? Sí, acá la producción también lo ama, sobre todo Camila Solgaray dice que es lo mejor que le pasó al streaming mundial. Ok, bueno. Poggi, o Poggi, este pibe, en un momento abre los mensajes y claro, está él solo armando un Twitch para 12.000 personas. No tiene tiempo de nada y de repente empieza a pasar audio y uno dice, hola Poggi, sí, quería decirte que para mí Camila, o la que está en Caglan, hermano, no sé, para mí Camila, te pasa el trapo, vos sos terrible idiota, hermano. Y claro, y claro, ¿qué le pasa a Poggi? Dice, no, la puta madre se pone rojo como no tiene un productor que le diga, tranquilo, tranquilo, vamos a canción o tipo, sacá la cámara, no pasa nada, boludo, empiezo a escuchar los audios yo. El flaco se enoja un montón y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sería una pena que de repente diga tu número 114442242 y es tipo, boludo, lo está diciendo, no da. Y claro, de repente toda la gente le empieza a escribir en el chat, ahora le escribo, ahora le mando y es como, Poggi, no podés hacer eso, si te putean te la tenés que comer doblada, chabón, esto es el barrio chino, hermano. Y sin embargo, nada, fue presa de un momento. Así que acá en Cortina de Humo nuestra solidaridad con el Poggi, sí, y con el Poggi que... Estoy tirando un del Noxi, boludo. Así que, dado la bancada, dado toda la consigna al 1140419660 manden un audio con ¿Qué cosa Argentina merece ganar un Oscar? También puede ser un actor, lo que sea, hacerlo con Chapo, y no, no puedo, no me... No puedo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? No, mentira. Este es un programa hermoso para ustedes, lo más importante, interesante, la entrevista con Júbelín, lo segundo más importante, interesante, los audios que nos pueden mandar a ¿Qué cosas argentinas merecen ganar un Oscar? A continuación, tendremos el definitivo de la cara de buena persona, de buen tipo, y lo demás lo dejaremos librado al azar. Tenemos que empezar este programa con una buena canción y... y últimamente... estoy encontrando rica data, estoy encontrando rica data, estoy yendo ahí a... a bueno, a la 11 de 14, voy, Tuki, toco hoy, doblo a la izquierda en ese pasillo largo, me meto a la puerta derecha y está Cachi, me dice, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés vos? Y yo le digo, y lo de siempre, Cachito, Tuki, y me tiene un buen canción. Para esta semana me salió bastante, bastante carucho, pero está buenísimo. Vamos a escuchar a un artista que lo escuchamos la semana pasada, muchos de ustedes tal vez lo conocen mucho de ustedes, tal vez no, el señorito se llama Luis Cole y viene de esta generación de artistas super mega cracks, para mí como lo son de repente Anderson Paak, viste que Anderson Paak es multi instrumentista, toca la batería re bien, este otro chabón que es super mega fachero toca la guitarra Tom Mitch, ¿vieron? Tom Mitch también, es como canto re bien, toca la guitarra re bien, a ver, pasame un bajo, bajo, y la rompe, bueno, Luis Cole es de esa camada, pero mucho más cercano para mí al lado de lo que es Jazz Fusion, de nuevo, ¿es Jazz Fusion? No, no es Jazz Función, no vas a escuchar pero sí medio parecido, ustedes escúchenlo, vean qué les parece, esto es Luis Cole haciendo Dead Inside Jaffoon y esto es Cortina de Humor, Bailey al 114041 9660 pueden mandar un audio contándonos qué cosa merece ganar un Oscar de 9 a 11 hacerte cargo de tus responsabilidades la caja la caja la caja pipis llega ese momento donde tenemos que ponernos serios donde la realidad total de los temas que nos aquejan deben ser puestas en tela de juicio el día de hoy vamos a estar buscando cuál es la persona que tiene mejor cara de buen tipo de buena tipa cara de buena persona esa persona que decís este guacho me presta para el sube cara de uy este chabón si me tengo que mudar voy a poder lograrlo ¿por qué buscamos quién es la persona con la mejor cara de buena persona? es un programa diario de dos horas boludo y estoy yo solo al aire y porque nos parece divertido así que una vez más volvemos a abrir el definitivo el día de hoy es quién tiene mejor cara de buena persona yo les voy pasando dos opciones chat de twitch mototeva rabor de terixoc y ustedes me tienen que decir si opción A tiene más cara de buen tipo que opción B y si gana opción A se queda y pasará contra opción C y contra D y así será una locura aplausos para el concepto por favor qué fácil que es que te aplaudan cuando lo pedís y hay una máquina con aplausos grabados si tan solo funcionara así niño por ejemplo para empezar ¿quién tiene mejor cara de buena persona? la señorita Maite Lanata plim Maite Lanata y a poquito aparece la señorita Maite Lanata o la señorita que la tuve que googlear porque no me acordaba que ella era ella bueno perdón no tengo mucha cultura no tengo absolutamente ninguna cultura Rita Cortese histórica actriz argentina ¿quién tiene mejor cara de buena persona? para empezar es una pregunta jodida porque así de entrada cara lo que se dice cara de buen tipo cara de buena persona eh nadie Álvaro ¿pero vos quién tiene mejor cara de buena persona? yo puedo eh Rita y tengo un porqué a ver una vez eh vivía en Tacuarí Belgrano ya acaba la anécdota estaba jugando al fútbol y era un pendejo tenía 17 años y tiré la pelota al balcón y salió ella dejó de tomar whisky estaba fumando en chancletas y me la devolvió me la arrojó así nuevamente con cara de tengan cuidado a donde la tiran porque la próxima puede caer en mi cuchillo pero te la devolvió pero me la devolvió así que punto para Rita todo corazón y Maite una genia acá dice Rita siempre hizo de mala está cargada de maldad puede ser ay pero Rita siempre hace de mala y bueno y bueno Rita tiene cara de abuela que te hace terrible guiso banco Rita pero 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 para mí es así oculta su super bondad Rita ok se lo vamos a Rita aunque para mí es cuestionable Rita entonces queda como la persona que tiene mejor cara contra la batalla contra Dios mío Maite la nada pasamos entonces ¿quién tiene mejor cara de buena persona? Rita Cortese o Gabriel Omar el Bati Batistuta yo lo voy a decir así Bati no tiene cara de buen tipo Bati no tiene cara de buen tipo tal vez es un tipazo hermano tal vez es de las mejores personas que conociste en tu vida pero cara de buen tipo no tiene ni a palos tiene cara de que todo le molesta que no entiende los chistes que se ofende fácil que se siente recontra resarpado ¿se acuerdan cuando Messi le sacó el título el récord de mayor convertidor en la historia de Argentina que dijo y bueno un poco triste me pone y como Bati tenés como 57 años hace 20 que no metés goles para la selección boludo nunca pensaste que tal vez alguien te iba a superar cuando apareció este pibito a los 18 años en Barcelona metía 400 goles y el Bati no no me puso triste y bueno Bati te puso triste que Messi tenga éxito dudoso igual lloró lloró cuando ganamos la copa del mundo y eso me hace quererlo un poco pero no sé qué opina el chat esto es una democracia Bati qué hombre Gaby tiene cara de milico que te despierta a la mañana tirándote un vaso de agua mal Bati cara de polo ok Bati tiene cara de boludón pero muchos lo votaron al Bati casi todos tienen al Bati Rita me da caramelos de frutilla Cheto banco igual es la cara escuchándolo suena re serio siempre Bati gol ok en serio para ustedes Bati tiene mejor cara de buena persona que Rita cortese Rita cortese de verdad no si perfecto bueno ok es el voto del chat igual yo no me puedo poner en contra de quienes hacen grande este programa pero para mí están completamente equivocados pero no voy a intervenir ok ganó el Bati ustedes ustedes entienden que estamos votando quién tiene mejor cara de buena persona no quién tiene más cara de buen ti ok perfecto y acá gana Bati seguro quién gana quién tiene mejor cara de buena persona Gabriel Omar Batistuta o persona también de tres nombres María Eugenia Vidal yo creo que María Eugenia Vidal ni a Maga que tiene cara de buena persona no parece esa madre que es re jodida en el primario tipo ché vamos a lo de Juan no porque va a estar la madre sígamele a Solgaray no pero en los spots y en los y en los programas como que te ponen la carita como no pero eso es peor porque para mí no logra se ve la fachada se ve las ganas de reprimir en el fondo es como este año la seguridad es de todos y decís oh no 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 nos va a matar nos va a matar nos está mintiendo adentro de esta cámara de gano hay comida María Eugenia Vidal no me mientas no digo que sea nada sin el que quiera pero Dios tiene cara de no sé qué opina el chat igual no sé qué opina el chat ¿cuántos goles hizo Vidal en Mundiales? el Bati papá Bati Bati Fiber Bati Bati esa carita maru ok ok no no seguimos con el Bati ok perfecto ok el Bati el Bati ok ¿quién tiene cara de buena persona? ¿quién tiene más cara de buena persona? Gabriel Omar Batistuta el Bati o Topa o Topa ¿entendés por qué te dije que había que buscar otro? para mí el Topa no tiene cara de buen tipo y mirá que yo lo conozco y es un tipazo Topa Topa es un tipazo lo conozco de que soy muy chiquito yo es un capo Topa tengo una muy buena anécdota con Topa es un buen tipo Topa pero no sé hay algo en su cara que para mí oculta intenciones que no dice boludo para mí tiene una cara de no sabés lo que estoy pensando no sabés los escenarios atroces que me imagino mientras te hablo capo no ha sido en su laburo en su laburo afinge muy bien ¿quién tiene mejor cara de buena persona? Topa turbio pero Topa ok Topa Topa Bati Bati Tipa no Topa boludo Topa Bati Topaku ok ok hay más votos para Topa Topa lo miraba de chiquito Topa sonríe porque piensa maldades por dentro exacto Topita Topa tiene la cara del panadero del barrio que ves todos los días y es un tipazo ok me quedo con Topa si no tuviera una pierna no dudaría que Topa me daría la suya te está yendo un poco a la mierda pero puede ser ¿quién tiene mejor cara de buena persona? Topa o el personaje ficticio de la serie de Nickelodeon Bob Esponja para mí Bob Esponja tiene cara de buen tipo tiene mucha cara de idiota psicótica pero tiene cara de que es un boludón copado tipo no tiene cara de tener maldad ¿entendés? tiene esas personas que decís no podés ser tan ingenuo boludo y él va tipo no me van a lastimar solo me dijo que no le gustó dijo ay Bob Esponja pero no lo sé esa es mi opinión nada más ¿quién tiene mejor cara de buena persona? Topa o Bob Esponja Bobby Bob Esponja vos decís que tiene en el fondo del ojo Topa flashes de guerra zarpado Bob estipazo Bob Esponja de uno pintamos toda la casa y dice ¿qué es eso? otro muy bueno un muy buen chiste de ese capítulo también es Bob Esponja ¿sabes qué es peor que una burbuja de pintura en una casa que estamos por pintar? no Patricio ¿qué puede ser peor? dos burbujas de pintura el humor que tenía Bob Esponja en un momento era muy fino a mí me encantaba Bob Esponja ok ok no acá dicen Bob tiene cara de buen tipo sobre medicado hay algo de que el ritalino de que los antidepresivos le pegan bien a Bob Esponja no tiene cara de pensé la peor solución pero ahora estoy perfecto usando la imaginación lo amo a Bob Esponja ok ¿quién tiene cara de mejor persona? Bob Esponja o Darío Lopilato oh my god el cruce que todo el mundo esperaba oh pues miren la cara que le ponen a Darío Lopilato justo pobre tipo boludo pero es una cara medio Joker no está medio tipo está medio sí sí anda al garage te tengo que mostrar lo impresionante y cuando llegas al garage aparece con las piernas y todo tapado en una bañadera llena de hielo y con una sutura acá en los riñones y te dice ahora yo no escabearía tanto porque estabas a mitad de capacidad diciendo que te roba los órganos para venderlos en el mercado negro para ganar plata para bancar sus vicios ilegales yo lo veo muy seguido además los lunes lo veo en canal 9 es un tipazo es un tipazo mal pero pero estamos hablando de la cara ¿quién tiene cara de mejor persona? Topes un ácido lisérgico ok ok Bob si pones un gatito no pierde mal no es la mejor foto de Lopilato un perrito Darío aparte podes jugar con que es Coqui podría ser Esponja ya no Bob ok Lopilato la próxima persona que dictamine es la que va a pasar porque está muy peleado ¿para vos Álvaro? ¿quién tiene cara de mejor tipo? y en esta foto no lo ayuda Lopilato no lo ayuda ¿no? no 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 para mí va Bob Bob sigue Bob Esponja entonces muy bien muy bien ¿quién tiene mejor cara de mejor persona? Bob Esponja o Alfredo Casero Bob Esponja listo ya está si no no vamos a dar muchas vueltas ¿Bob Esponja o Yai Descubidu? Peleón clásico Boca River son dos tipazos son dos tipazos boludo se rompió el aire acá adentro puede ser ¿no? se rompió el aire la puta madre me quiero cortar la chote estoy chivando un montón va a venir va a venir nuestra artista invitada a Yuelini a decir bro ¿qué onda? y yo estar es que es muy candente la música que hace tu presencia me hace mojarme Dios mío así un calor nos va a odiar boludo nos va a odiar va a venir va a volver a España y va a decir no Argentina es divino pero hay un montón de cosas que se quedaron atrás tipo tenía un estudio re equipado no tenían aire ¿cuánto hace ahora? 37 grados afuera divino ay no sé qué decir acá para mí es Shaggy todo el chat votó unánimemente a Shaggy pasa Shaggy en la siguiente ronda vamos a empezar a meterle un poco de nitro ¿quién tiene cara de buena persona? Shaggy o Marley Shaggy o Marley Argentina Shaggy completamente Marley tiene cara de buen tipo pero no tan buen tipo como Shaggy siento yo Shaggy tiene cara de que pasa lo que pasa él se la banca y Marley es como que te hace la segunda hasta cierto punto así que pasa Shaggy para la próxima ronda va a ser difícil destronar a Shaggy Shaggy de Scooby-Doo o Quentin Tarantino depende de la foto de Quentin no Shaggy de Scooby-Doo Shaggy de Scooby-Doo definitivamente ahí en esa cara está a punto de masacrar a toda tu familia Quentin Shaggy de Scooby-Doo o Patricia Burlitch Shaggy de Scooby-Doo Shaggy de Scooby-Doo o Coscu para mí Coscu a mí te debe el último mes del gimnasio ¿cómo? te deja morir con el último mes del gimnasio y te dice bueno Tommy pagalo vos una vez tiene cara de Codini ¿no? tiene cara de ser medio codito gano boche por Twitch pero sabés que no tengo encima apagate el asado vos algún día te invito a la streamer house y te invito y es que boludo estás en la loma del orto en un barrio privado en la loma del culo bro no voy a ir nunca a comer un asado a tu casa no pero te invito sí, sí, ya sé pero no voy a ir nunca sigue ganando Shaggy de Scooby-Doo entonces Shaggy de Scooby-Doo o paso a la 15 hay dos que tienen 15 pero voy a la que está abajo de la señorita Shaggy de Scooby-Doo o Bob Marley mi voto va para Bob Marley corta mi voto va para Bob Marley mirá Cammy vos que me haces así representan al mismo tipo de persona el fumón así que es elegir si te gusta 2D o de carne y hueso básicamente porque sos la misma persona Marian querido capitán de la nave sonora vos quien decís que tiene mejor cara de buen tipo Shaggy o Bob Marley decilo la verdad coincido con Marley no es la mejor foto pero tiene cara de buena Marley tiene cara de buen tipo Marley las entrevistas de Marley son muy divertidas además boludo Marley buen tipo a ver que dice el chat Shaggy 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 wow Bob Bob pero Bob Esponja no va Bob golpeaba a la germu no no estamos hablando de cara de buen tipo si Bob Marley o sea era Rastafaray los que son Rastafaray tienen una creencia muy antigua que no ven a la mujer de un igual igual así que ya por religión Bob Marley un gran tipo no era que voy a hacer decir Álvaro perdón que Shaggy se fumó la de Bob Marley en esa foto y parece como Bob Marley lo está mirando y dice hijo de puta y Shaggy está como como que era la tuya a la mía me lo olvidé no te puedo creer me fumé tu gancha y Bob Marley lo mirá con cara de la cara lo decía porro de Bob Marley lo decía ahí ahí lo decía Marley yo soy niño Bob Marley Shaggy ok la gente lo banca más allá a Marley lo cagaron a tiros y fue a cantar pero eso no te da cara de buen tipo Shaggy o José María Listorti para mí si hay algo que no tiene cara a José María Listorti es de buen tipo todo bien tal vez es un tipazo la gente habla bastante bien de él lo cual me sorprende porque no tiene cara de buen tipo pero no tiene cara de buen tipo ni a gancho boludo más allá de lo que uno quiera a José María Listorti de hecho tiene el mejor nombre de los medios de Argentina Lit cero cara de buen tipo sorry Shaggy 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 y la última entonces para ver si Shaggy es la persona con mejor cara de buen tipo del mundo basándonos solo en la cara como prueba final quien tiene cara de mejor persona Shaggy o J.K. Rowling la trasodiante creadora de Harry Potter mira voy a decir algo yo la odio a J.K. Rowling pero en esta foto no tiene cara de mala persona tiene foto de que es jodida pero que en el fondo es buena tipa cuando sabemos que no es así Camila Solgaray que va a decir dígalo diga su opinión al micrófono te morís de ganas de decirlo dígalo lo que estaba pensando en realidad cuando estaba haciendo la foto para el piso es que una buena contrincante para J.K. Rowling es la J.K. Rowling argentina que es Cris Morena que las dos tienen la misma cara tienen la misma cara tienen la misma cara y es verdad que Cris Morena tiene el mismo nivel de ansiedad que J.K. Rowling tipo J.K. Rowling odia a las personas trans Cris Morena odia odia ¿viste? es como a quien a todos los que sean un poco diferente charlas que pasaron realmente en el casting de Casi Ángeles y estamos Cris te parece que tenemos a todos nos falta un negrito ¿no? literal es tipo Cris Morena nos falta un negrito y un judío creo que sí para que crean que en la no, no, no la cara de está bonita está bastante hot es como sí, ¿qué opinas de las personas gays? a ver, dale sí, sí es como mala es la villana que me gusta que me jotea un poco ¿quién tiene mejor cara de buena persona? J.K. Rowling o Shaggy a ver la tipa dice al de Brunachi capaz que es un tipazo pero cara de buen tipo no tiene Shaggy papá hola Noxi hola Antoine El Capo Shaggy tiene cara de forra a los gordos odia a Cris Morena Shaggy Bob Esponja Bob Marley es el podio de Martín bla 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 pero la verdad de la verdad la verdad de la milanesa lo único irrefutable en esta vida en la cual todo puede ser puesto en duda es que Shaggy es la persona con mejor cara del mundo la persona con más cara de buena persona y sobre todo un amigo tuyo y mío desde este programa vamos a bancar a muerte a Shaggy de Scooby Doo porque tiene cara de buen tipo y porque llegamos a esa conclusión de manera empírica irrefutable y para nada falseable para festejar este gran hallazgo vamos a escuchar una de las nuevas canciones de una banda amiga de la casa ellos son silvestre y la naranja y este tema se llama el ding dong temones al 11 40 41 96 60 hacemos fuerzas para que nuestro reclamo argentino llegue a las más altas cúspides de lo que es considerada la academia academia de qué para empezar academia de qué que yo sepa no le enseñan a nadie de hacer un choto perdón y disculpen pero la academia son un par de cipallo que mejor no hablo al 11 40 41 96 60 les preguntamos qué cosas argentinas merecían ganar un Oscar y al 11 40 41 96 60 ustedes nos han mandado lo siguiente a ver, a ver, a ver hola Noxy Bortelix buenas noches en nombre de Bortelix te saludo un Oscar para Dolores Barreiro saludos y buenas noches Dolores Barreiro ¿quién es Dolores Barreiro? para empezar Camela Solgaray ¿tiene data? no, no tiene data Dolores Barreiro modelo conductora del mítico programa El Rayo ¡ah! vos decís ok bueno si te parece para mí quiso decir Dolores Fonsi bueno también si te parece Dolores Barreiro Dolores Fonsi entonces un Oscar para ellas aplausos un Oscar para las dos ¿por qué no? ¿qué tal? un Oscar para Dolores Barreiro saludos y buenas noches no para mí es Dolores Fonsi que anoche fue a los Oscars y fue con un vestido herrero etc otro audio hola Noxi soy Antoine hola Antoine para mí se tiene que ganar un Oscar soy pan con soy pan con una cocucha bien fría papá con una cocucha bien fría papá el pan con cocucha bien fría merece todos los Oscars del mundo Antoine estás en lo cierto estás en lo cierto la puta madre y el calor que hace en este estudio con todas estas luces me quiero cortar la chota poneme otro audio a ver si me refresca un toque hola Anoxi hola hola y a todes muy bien en cortina bueno yo creo que lo que merece un Oscar es la siesta me parece que se usa mucho en este hermoso país y creo que merece un premio les mando un besote Barbie Paisana Barbie queridísima amiga Monami la siesta merece un monumento ¿cómo sería el monumento de la siesta? tengo alto monumento pero no me lo van a tomar porque ustedes no confían en mi grandeza hay que buscar un material no natural pero que no no sea afectado por las condiciones climáticas y que sea mushi mushi y armas una cama enorme de mármol o de lo que quieras de cemento hormigón y le pones este material en el diome la gente que se quiera tirar de dormir una siesta hace para patria bastante bien ¿no? o sea funciona perfecto a la siesta yo le daría un Oscar sin lugar a dudas a mejor actividad argentina de hecho lo debatí contra mi hermano y esa fue como mi costumbre argentina predilecta claro que sí claro que sí otro audio a ver hey noxi pausa pausa le tienen que dar un Oscar arrancó medio el audio ¿no? arrancó con un narietazo hey noxi le tienen que dar un Oscar mirá al mate al alfajor y a las puteadas argentinas vamos la concha de tu madre Pablo de Gessel amigo si andás en la pesada en la jodida guinea un ojo en el chat y yo te quiero boludo te acerco a alguien en Gessel que te pueda dar una mano alguna granja ¿viste? pero tal vez nada mandar noxi escuchame escuchame tengo un ideón boludo vamos a ir al planeta Júpiter amigo está medio está bien está bien bueno nada es padre vive en Gessel la vida es complicada cada uno sostiene su existencia como puede Pablo de nuevo si necesitas ayuda guinea el ojo estamos al tiro estamos ahí no al tiro al tiro no estamos estamos cerca estamos a una línea entre lo bien ah la puta madre tampoco mirá si nosotros fuésemos Merkel y vos el día no estamos ahí estamos con vos a eso voy aplauso para Pablo de Gessel que está pasando un momento y si necesitas un espejo ah no más audios hey noxi otro otro le tienen que dar un Oscar mirá la puta madre hoy tuve una clienta para ver un calefón y me atendió re falopeada bueno Tommy que te contás compadre bien vos compadrito para mí se merece se merecía un Oscar CQC en serio yo no sé yo nací en el yo nunca se ve el programa de Mario Perolini porque época porque yo nací en el 99 pero viendo los videos viejos era muy buen muy buen programa mejor que los programas de verga que están ahora desde el hermano para los famosos que son puros chetos de verga para mí CQC se merecía un gran Oscar en serio otro audio escuchame igual boludo desde el 99 son más chicos que yo papá que haces viendo cosas de CQC boludo mirá algo nuevo mirá YouTube mirá no sé el Rubius hermano puta madre puta madre puta madre boludo cringe family no no para nada no sé a mí me cringeaba no olvidate no nunca 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 me cago a trompadas con pies más grandes de mi primario por este tipo de comentarios hacele el aguante no si fue con la mejor sí ya sé pero en el medio estoy yo boludo en el medio estoy yo y tengo que revivir traumas que tengo desde que tengo 7 años boludo y alguien me dice no si tu papá mi papá que es la concha de tu puta madre lo conocés hijo de puta gran tipo igual yo lo quiero mucho y si lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé que era que era en formato con la mejor pero me chupo un huevo otro audio Toxi ¿cómo andás? soy Vicky hola Vicky si alguien se merece pausa pausa mirá boluda lo que pasó pasó en el pasado yo estoy de pareja ahora muy feliz me imagino de vos también Vicky éramos chiquitos no mentira pero sonó medio como hola Noxi soy Vicky sabes que Vicky te hablo y es como oh shit no la puta madre mi amor no conozco a ninguna Vicky es lo único que voy a decir escuchamos el audio Toxi ¿cómo andás? soy Vicky la puta madre si alguien se merece un Oscar es Raúl Portal en el portal de las mascotas viejo Raúl Portal del portal de las mascotas no tengo ni idea quién es conductor argentino murió en el 2020 fue un periodista humorista y conductor de radio y televisión argentino de extensa trayectoria wey wey pará extensa trayectoria ah este tipo ¿qué hizo este tipo? ¿tiene cara de buena persona no tiene cara de buena persona tiene cara de Pesuti tiene cara de yo la vi yo la vi si Marian hizo uno de los primeros programas con el formato de archivo perdona nuestros pecados fue uno de los primeros de formato de archivo de TBR el primero el que le dio luz a TBR tal cual mirá vos ¿lo queremos o no lo creemos? Marian decilo si total está muerto boludo no pasa nada no ok perfecto 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 mirá vos no sabía que ese hombre había sido el repercusor del programa de archivo ¿no era el padre de Mariana Fabiani? ¿sí? ok perfecto escucharon como se colgó Windows ahí fue hermoso eh amigo del padre Graci no 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 listo 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 si era si era amigo del padre Graci ya está canceladísimo a la mierda parece Guildo es el suegro de Mariana Fabiani perfecto uy Supermatch se merece un Oscar aunque no sea argentino la versión argentina de Supermatch con Príncipe relatando y hoy se van a tirar de ley colzuto cuidado vamos a ver el equipo rojo a Príncipe habría que darle un Oscar es un crack total y me encanta porque en un momento pasa de ser la voz del boxeo cuando el boxeo era super mega archipopular en Argentina y cuando el boxeo deja de ser tan popular por bueno cuestiones a nivel mundial el chabón dijo ¿qué hago? y lo llama Marley tengo un programa de gente estrolándose contra una pared que va a ser una bomba voy lo llama se crea 100% lucha che necesitamos a alguien que sepa relatar lucha Príncipe voy y ahí lo tiene Vicente Bilón y la fiera y es como este chabón lo relata a Maravilla Martínez hay algo acá que está mal ay que divertido bueno tiro cualquiera ya no importa Silvio Soldal loco yo a Soldal le daría un Oscar yo a Soldal le daría un Oscar por ser la fantasía de todas nuestras tías y abuelas boludo no está mal o por el quincho vos le querés dar un Oscar por el quincho está bien tenía un buen quincho el hijo de puta que tenés que tener talento para mantenerlo ahí hermano no cualquier persona se puede poner un quincho y que nos riamos pero lo banquemos porque riendo no vamos a rir igual está todo bien no pasa nada hay que saber llevar el quinchito el comandante tuvo que tener su Oscar sin dudas el comandante hay que darle un Oscar es el verdadero millonario argentino más allá de Argentina tiene un montón de millonarios la gran mayoría no los conocemos están aliados con el poder tienen algo que ver con los petrolíficos o sea todo millonario en Argentina garca turbio que va a matar el país ahora el comandante el comandante no manejaba el rating manejaba un Rolls Royce sabía una vez en Puerto Madero me crucé al comandante en su Rolls Royce tenía un Rolls Royce posta el hijo de puta tremendo que haces con un Rolls Royce en este país boludo vendelo y compra dos casas creo que tenía dos creo que tenía dos que ganas de haber sido amigo del comandante boludo vieron el documental de Netflix no no mmm ¿cuántos audios más hay? uh pero mira la hora bueno escucha vamos a hacer lo siguiente hay un montón de audios pero pueden seguir mandando al 11 40 41 96 60 contándonos qué cosas argentinas merecen ganar un fucking Oscar el dulce de leche el asado los fiscales muertos no lo sé lo que vos quieras merece ganar un Oscar probablemente se lo demos porque nosotros tenemos la mano en el timón de el gobierno mundial vamos a escuchar una canción muy bonita de un artista estaba buscando esta canción desde el comienzo del año así que era y no me acordaba qué canción era y no me acordaba qué canción era y hoy Spotify me dijo boludito de mierda a la concha de tu mano me dijo eso sería terrible eh boludito 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 querés escuchar una canción taradito y no sé por eso pago Spotify me dijo te acordás de esta canción y fue tremendo fue como es como si toda tu vida caminaras con una espina en el pie tanto que en un momento te acostumbras pero sabes que está ahí de repente se te sale fue lo mismo la canción de las que les hablo es Loreta hecha por nada más y nada menos que Ginger Root quédense ahí que después de la tanda volvemos con más Cortina de Humo me gusta porque en twitch.tv siguen debatiendo quién merece un Oscar Quino se merece un Oscar completamente Quino era de lo más grosso que teníamos es una pena nada que no viva para siempre y al mismo tiempo menos mal porque hubiese dado bastante miedo pipis mis queridos pipis mis pipis cósmicos mis pipis terrenales ustedes me dirán Nox estás haciendo tiempo porque estás abriendo el guión en tu PC y yo te diré nada yo ya los tengo todos abiertos queridos yo los tengo todos abiertos pero hay veces que me gusta decirles mis queridos pipis las cosas así por más de construido y libre de las garras del mainstream que me sienta yo Tomás Albertito Pergolini sigo siendo humano sí ya sé ya sé ya sé revelaciones ustedes dirán Tommy vos un humano si sos lo más cercano que tenemos un dios dorado pero sí soy humano soy humano y el humano es un bicho particular tiene tendencia entre otras cosas a seguir claras reglas claras que detesta y teme probar nuevas posibles cosas buenas en cierta manera por decirlo de otra manera el ser humano es un animal que se maneja por costumbres y muchas veces esas costumbres son tan fuertes están tan arraigadas al raciocinio y al corazón humano que aunque sea obvio su malestar no podemos dejar de hacerlas recordarán la semana pasada en este maravilloso programa que hemos hablado un poquitito de esto las cosas y las convicciones que son tan cercanas a uno que uno no puede evitar por ejemplo dos personas del mismo sexo se dan un beso en una peli de disney y vos querés agarrar el chumbo y salir a matar pendejos a la calle está mal vos sabés que está mal por eso te da culpa pero ya estás cargando la morocha es tu culpa es tu culpa si es tu culpa pero también es culpa de la raza humana es así de las cosas más básicas como malos hábitos alimenticios no parar de comer gilada con pan la cocucha está bien saca la cocucha está bien no jodamos con la cocucha saca la imagen Nahuel saca la imagen perfecto dormirse tarde procrastinar etcétera etcétera cuestiones más jodidas como ignorar los enormes también nos pasan uno de repente es católico y decide ignorar los enormes numerosos casos de pedofilia en el Vaticano no, no pasa cómo lo va a permitir Dios Dios está cerca de esas personas estaría mal no, no, no son los judíos queriendo destruir el catolicismo otra vez y es como no, no tocan nenes bro hay bocha de casos google ya sí, sí con esta música de fondo con esta música de fondo y ya empezás a ponerme no importa como también de repente votar a mi ley hay gente que vota a mi ley y sabe que está mal pero es una convicción que está muy, muy, muy cerca cuando te convencieron de algo por más psicótico por más saico que parezca vos lo vas a seguir bancando y creyendo porque mi amigo las convicciones y los pensamientos viajan más rápido que el sonido es así no se puede evitar una vez que pensaste algo ¡zas! no lo puedes despensar y esto pasa en muchísimos aspectos de la sociedad por ejemplo los boludazos que se ponen team iPhone o team Android mamita pollo qué cosa más pelotuda creer que vale la pena bancar a morir de determinada marca de celulares y sin embargo escúchenlo a mi padre opinar de iPhone como si Android fuese su lugar de nacimiento es así la gente toma esas posturas la gente elige el Boca River de la vida no lo podemos elegir o cuestiones tan arcaicas incluso hablando de fútbol como qué equipo de fútbol es más glorioso cuál es el mejor equipo de todo el mundo Boca obvio Boca ¿no? Boca perfecto pero la gente se lo sigue preguntando que sea una pregunta que nunca tenga respuesta como es una convicción tuya lo haces lo haces es así y muchas veces esta banca por tradición la hacemos incluso cuando nos damos cuenta que estamos equivocados por ejemplo Boca hoy en día Boca hoy en día juega feo ¿puedo decir que Boca hoy en día juega feo? puedo ¿puedo decir que Boca hoy en día juega horrible? puedo ¿puedo decir que ver a Boca jugar es lo mismo a querer que te pateen los ojos 40 chabones de 60 años que solo saben patear ojos? me estoy yendo un poco a la mierda pero es posible y sin embargo ni se te ocurra hablar mal de Boca ni se te ocurra siendo hincha de San Lorenzo decir che que mal que estás jugando Boca porque te mato te mato no, no te mato pero se entiende ¿no? es así es así uno a sus convicciones las defiende aunque sepa que está equivocado y yo a Disney en pocas palabras a Disney a Mickey Mouse no lo quiero mucho digámoslo así yo a Disney no lo quiero mucho y sí, 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 sí sé que en el fondo lo amo y aún creo que tiene luz dentro de sí mismo Mickey Mouse pero Disney en los últimos años tomó el camino más rápido para convertirse en un villano de la vida real es como hay varios caminos en la vida para convertirse en un villano algunos son más largos como de a poquito ir cagando gente en tu vida cagarle el cambio a alguien a un ciego hacerle una joda medio pesada y después hay caminos más directos como ser un genocida o tener la multinacional más oscura y picante de todos los tiempos Disney elegió esas dos al mismo tiempo no, mentira elegió la de la empresa no, no mato a nadie que yo sepa compró Marvel compró Marvel y comprar Marvel equivale a tener un poder sobre el bots populi muy grande porque Marvel la ven desde personas de un año hasta personas de 57 Marvel es furor y Disney cachín puso la mosca y se llevó a Marvel y cuando se llevó a Marley a Marley cuando se llevó a Marvel empezó toda una época dorada con el MCU con películas que hicieron grande una generación que empezaron con Iron Man y terminaron con Adventures Endgame 3.0 watch y wow you gotta be kidding me y que le pasó hoy en día a Marvel se viene en picada hoy en día Marvel empezó toda una la época post MCU que es una garcha se vienen abajo mal las pelis son flojas los personajes me y medio que podría decirse que es todo un poco culpa de Disney Disney que hace Disney que cuando compra algo dice bueno vamos a sacar 40 series vamos a sacar 40 películas le voy a poner dos montañas rusas en mi parque y a partir de ahora este personaje si es Mickey Mouse como es Mickey Mouse y no se puede evitar hace un par de años no se si se acordaran yo si me acuerdo Disney compro Star Wars Star Wars lo más grande y glorioso del mundo y las últimas pelis y series de Star Wars podrían decirse que son una garcha que agarraron la mejor saga de todos los tiempos y le hicieron pelota me siento el padrino en la primer padrino mirándolo a Sony diciendo mire lo que hicieron con mis niños lo masacraron lo mismo masacraron Star Wars amigo las últimas series de Star Wars y las últimas pelis son una mierda entonces si bien el recuerdo y el cariño del rey León Hércules etcétera etcétera está dentro mío lo que hicieron con mi saga favorita reverendos hijos de Yuta no se los puedo perdonar jamás se los voy a perdonar y no voy a cuidarme de brazos cruzados sacame la música no voy a dejar no voy a quedarme con los brazos cruzados cuando veo que a mi niño favorito que Star Wars lo están haciendo concha y yo por mas chiquito que sea este programa o por mas grande como ustedes lo quieran juzgar tengo un poder que es el poder de mirar a cámara y llegar a personas y yo voy a utilizar ese poder para pararme de manos y hacerle como Álvaro que acaban de sacar un video tremendo de algo nuevo de Star Wars que hizo Disney que tan tremendo uuuh esta bastante tremendo ok a ver a ver el video que saco Disney hace un añito lo tomamos por ahi a ver ok oh uuuh eso esta bastante uuuh uuuh ok ok yo siempre banquee a Disney siempre hicieron las cosas uuuh 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 ok a lo que voy para el ojo inexperto lo que estan viendo puede llegar a ser un video publicado hace mas de un año por los partes tematicos de Star Wars en Disney World no no y para tal vez el ojo no entrenado no es mas que un video de Rey esta personaje impresionante con un sable láser ok ok para los enfermos de mierda de Star Wars como yo esto es mucho mas que simple un sable láser hijo de puta esto es un puto sable láser que se retrae y sale en tiempo real posta hermano que que mati 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 el mundo cambió mati el mundo cambió en serio nico el mundo cambió hijo de puta estamos viviendo en el futuro hermano la puta madre la puta madre se expandió y se puso con lucecitas de verdad eso los fanáticos de Star Wars que compramos sable láser porque tenemos 35 años pero no nos importa nada no lo habíamos visto nunca la reputísima madre porque la cuestión es así casi todos los láser luz lásers de luz los sables de luz perdón posta buenos son un tubito de plástico bastante brillante y hermoso y una luz led que se prende de abajo para arriba pero ya tiene el tubito ¿entendés? Álvaro Álvaro ey Álvaro ¿entendés que ya tienen el tubito? el tubito ya lo tienen en cambio este ¿qué pasa? no tiene el tubito boludo se prende de abajo para arriba y sale Álvaro 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 ¿estás ahí? Álvaro si no hablas la gente no te ve porque no te están enfocando ok un tubito no está ahora antes estaba el tubito ahora no está el tubito y eso me parece una locura ayer este video que vieron que estamos viendo a continuación es un video de hace un año que mostraron esto nada más y claro todos los gordos nerdos de Star Wars como yo dijimos che che acá hay material para analizar loco llamamos a los gordos nerdos de Star Wars del FBI porque te juro que en el FBI labura gente que le gusta Star Wars te lo juro por mi mamá es imposible que así no sea y empezaron a analizar el video y encontraron que ese era un modelo de un sable luz que estaban usando los actores y actrices que interpretan personajes de Star Wars en el parque de diversiones de Disney World para dar este efecto más realista ok ayer en una conferencia en SXWX que es South by Sideways creo que se llama que es un es un festival muy lindo que ahora no sé dónde está sucediendo pero que hace un tiempo atrás sucedía en Texas donde agarran una calle para los porteños a ver si se ubican vieron como Niceto Vega Niceto Vega es una calle que casi en su totalidad es chiquita sobre todo desde acá hasta Juan B. Justo tiene un montón de bares y boliches cositas chiquititas es como si tomaran todo Niceto y le dan a él mató una casa para que se ponga lo suyo a los pibes de la Ripgang todo Niceto Club y le dice intervenganlo y tenganlo y se armató un festival con todos los locales abiertos con casas de Spotify de lo que sea tukituki una de esas casas era la de Disney y en esta conferencia que dio Disney y guarda porque el video empieza muy rápido tienen que prestar atención un chabón de la nada mostró el prototipo de este sable láser que al parecer se prende con el tubito de la nada miren el video y ahora les sigo contando es muy rápido ¡Oh my God! ¡Qué jota! Boludo Boludo ustedes entienden que no hay tubito y ahora hay tubito ¿no? Perfecto ya lo dije un par de veces Boludo mirá como se cierra no, no, no no, no no, no el amor que me hace sentir mi novia todos los días una persona que me ama con todo su ser vale verga al lado de este sable láser ¿ok? la hermosa relación que tengo hace llamada de dos años me la paso por el culo con tal de conseguir uno de esos sables láser y mirá que yo a mi novia la amo más que nada en todo el planeta bueno, más que nada en todo el planeta compite y puesto con mi familia pero está en el núcleo central de las cosas que más armo en el planeta no tiene chances y la cuestión es así en la vida de repente volvamos si quieren empiezan a aparecer un montón de cosas que parecen estúpidas al ojo de cualquier otra persona pero puntualmente increíbles en el ojo de los expertos pero de lo que realmente estoy hablando es que no importa no importa cuánto creas odiar algo que te gusta lo que te gusta te gusta y lo que te gusta generalmente cala hondo y uno no puede separarse como dice esa famosísima peli argentina del secreto de sus ojos de su pasión a mí me encanta Star Wars y a mí me encanta Boquita y si Boquita viene mañana y me dice che sacamos hemorroides colaboración con Star Wars ¿las querés? mi primer pregunta va a ser ¿son hemorroides de tipo el culo? tipo voy a tener hemorroides y si ellos me responden pero son de Boquita y Star Wars me bajo los pantalones y le digo no sé cómo lo vas a hacer porque meteme ese hemorroides en el ojete ah sí se los garantizo y es loco porque también este video apareció en redes sociales y también se lo mostré a mi novia y un montón de gente dicen que este light cyber saber no esa no es mi novia tengo novia de verdad chicos qué malos que son esa es mi pareja está medio salada no pero se lo mostré a mi pareja y gente en internet y todo el mundo dice que el sable que vimos en el video es cortito que es tipo así y yo le dije a mi novia no mi amor eso es enorme eso es muy muy grande es mínimo promedio tipo es tamaño promedio chiquito no es es tamaño promedio mi novia me dijo no eso es grande y yo me la haré a llorar un toque porque bueno nada tipo es grande chiquito pero si es verdad es un poco chiquito pero no importa porque al mismo tiempo es la primera vez en nuestra vida que vamos a tener un sable láser muy cercano a la realidad está hecho por disney la peor empresa del mundo sí pero al mismo tiempo podría comprar cuatro para todo el equipo por favor es verdad lo confesamos esperamos que sepan entenderlo de acuerdo vamos a decirles la verdad Tommy en realidad es aclarado eso sigamos con cortina de humo y volvemos con la parte probablemente más hermosa de este programa y también de este trabajo lo digo siempre y lo digo ustedes saben porque nunca les mentiría la cara salvo como tengo que mentirles pero acá les estoy diciendo la verdad lo más lindo que tiene este trabajo es poder tener charlas con personas que uno respeta que uno admira que uno descubre y de repente dice la puta madre como esto estuvo ahí todo el tiempo y yo no lo sabía y este momento es ese caso porque tenemos a nada más y nada menos que a Julián con nosotros ¿cómo andas amiga? hola todo bien para venir a charlar un poco de lo que va a ser tus primeras presentaciones en Argentina felicitaciones muchas gracias ¿cómo andas? muy bien muy contenta un poco cansada pero todo bien ¿cuándo llegaste? ayer por la noche ok intenso si jet lag mucho jet lag no en verdad porque creo que son como cuatro horas no es tanto ok sí pero nada para mí ahora mismo son como las dos de la mañana claro entonces ya estás y sos una persona nocturna o más diurnas uff duermo duermo con ganas yo no soy ninguna como que me encanta dormir temprano y levantarme tarde ¿sabes? dormir todas las horas banco es lindo dormir hay algo y encima hoy en día hay una cultura medio como antidormir que me parece una mierda ya o sea yo lucho todos los días como por ser muy productiva y mega productiva pero me encanta dormir es como mi lista número uno de placeres amo samen 100% amiga tanto de qué hablar desde bueno te vas a estar presentando en el Lollapalooza un festival internacional de reputísima madre vas a estar tocando el miércoles en Iceto que también acá en Buenos Aires es un venue súper mega histórico y también me imagino debe ser como de tus primeros momentos dando la vuelta al mundo con tu música sí sí 100% qué sensaciones pasan por tu cuerpo es loco o sea como que lo hablaba con mi madre y con mucha gente como que ahora realmente no soy consciente pero realmente me llega a venir cualquier persona con 15 años y me dice vas a tocar ahí dentro de no tanto y me explota la cabeza o sea yo pensaba que iba a tardar más en tocar en el Lola y de pronto ha pasado y no me lo creo no sé voy a tener que cantar y después asimilarlo porque todavía como que no me he enterado muy bien de que lo voy a hacer bueno mejor hacerlo como sin conciencia sí sí así como que disocio mejor no me pongo nerviosa ¿cuántos años tenés así de carrera musical dirías? de carrera musical uff siempre he cantado desde que nací o sea obvio pero mi primer tema creo que lo saqué así como en YouTube con 14 mira y ahora acabo de hacer 20 y como profesional de verdad de verdad trabajo y pudiendo vivir de ello llevo dos años creo es algo que siempre buscaste obviamente mi otra pregunta era si habías estudiado canto porque apenas pones cualquiera de tus canciones lo primero decís ok esta guacha canta muy muy zarpado muchas gracias perdón que te lo diga así en la cara pero es así o sea es algo como que se nota instantáneamente siempre estuviste cerca de la música siempre te interesó ¿tenés familiares músicos? pues sí en verdad mi papá él siempre ha cantado y ha tocado es verdad que nunca ha vivido de ello 100% pero bueno siempre lo ha tenido como muy inculcado en casa luego sí tengo un hermano mayor que también le dio la música en su momento sí siempre ha habido como apasionados de la música a mi abuela le encantaba todo entonces sí fue algo muy presente y muy importante en casa como tener una buena cultura musical y a mis padres les importaba mucho educarme el oído era como una educación muy importante para ellas ¿qué escuchaban? uh mucha mezcla mi madre me importó la parte más flamenca ok y mi abuela y todo porque al final al final en Andalucía saliendo a la calle ya te nutres de flamenco en cualquier esquina pero y ya mi papá él se crió en Venezuela entonces mucha música venezolana pero era muy Beatle muy de jazz mucha música brasileña también Gal Costa Javan claro una cantidad de data musical demasiado y de todos lados demasiado porque tenés algo súper autóctono de la vuelta de la esquina de tu casa decir esto es nuestro y también un montón de elementos de diferentes lados que es muy loco que lo digas porque es algo que se recontra escucha en tus canciones en tus canciones hay un montón de te lo digo como un argentino ignorante música que uno desde este lado del mundo puede reconocer con tintes súper españoles súper europeos pero de repente tenés unos arreglos digitales un remate que se escuche tipo súper moderno que lo vuelve hiper novedoso ¿cómo se fue dando toda esa identidad musical y sonora que claramente tenés? yo creo que al final es como que yo no he forzado nada de este sonido es como que mi cuerpo ha hecho el mix natural ¿sabes lo que te digo? como he cogido obviamente la música con la que me he criado y he crecido y luego pues ya la música que he querido descubrir y añadir a mis gustos entonces pues bueno ya empecé a descubrir ya el trap empecé Travis Scott Timbaland todos estos productores y empecé 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 y es normal como que he mezclado eso pero luego tengo la base de la música que me inculcaron mis padres y con la que he crecido entonces pues bueno yo creo que es un mix ahí que sí un smoothie y está muy bueno porque además hablas de un montón de productores Timbaland incluso también que en los 2000 era como el productor que también son como muy sonoros y hay algo en la construcción de tus temas que es súper mea moderno pero también personal de de repente darle el espacio a un sonido darle el espacio a un coro tuyo súper toqueteado y que no se nota tanto ¿con quién trabajas los temas? pues trabajo todo con Mayo y con Twiste son mis dos mejores amigos mis productores todos y nada todos mis temas desde el primero hasta el último los he hecho con ellos ¿se conocían de antes de la movida de Amistades o los fuiste conociendo a Mayo y hiciste música? a Twiste lo conocí en cuarentena mira yo vivía todavía en Cádiz a ver no me había mudado a la ciudad de Madrid y entonces pues lo descubrí y le dije oye mira yo canto tal al principio pasó de mí un kilo y con los meses escuchó mi vocecilla por ahí y me dio bola entonces bueno está bien hay que llegar de alguna manera sí, sí llegó, llegó y nada ya luego nos conocimos nos hicimos amigos y nos mudamos a la misma vez a Madrid y conocimos allí a Mayo y nada ya los tres nos conocimos inseparables hasta ahora ¿y cómo se y se da de una cuestión digamos como más natural de estar jangueando y salen temas o es como che juntémonos a trabajar una canción porque tus obras parecen súper mega trabajadas y tal vez es mucho más natural de lo que suena realmente no somos tan serios yo hay muchas veces como chicos por favor podéis concentraros pero obviamente yo les tengo harto porque es como chavales hoy lunes por favor podéis trabajar alguien tiene tiempo libre para meterse al estudio y a lo mejor es domingo y quieren descansar y tal y yo como no Lara y yo vale ok perdón lo siento por ser pesado entonces sí obviamente yo creo que es súper necesario si quieres avanzar en tu carrera como trabajar demasiado y tal pero lo tomamos de una forma tranquila y también le ponemos el amor y lo hacemos en ese ámbito de amistad y humor y yo donde más me río es trabajando con ellos ¿sabes? más me echo risa más coña y es súper importante también me imagino al momento creativo donde no hay cosas que estén bien no hay cosas que estén mal todo es medio relativo entonces si no hay un ambiente de confianza de amistad no llega a ningún lado y sin embargo es súper interesante lo que me contás porque las canciones espero que no se me malinterprete son súper serias parecen obras de arte de tipo 40 productores tipo bueno y acá en esta barra vamos a hablar de algo que se va a resignificar acá y acá vamos a llorar acá se llora y es como no te imaginás un grupo de homies tipo eh loco pásame la coquita oh puchi puchi y literalmente fui en las letras como yo en el descanso que fui un momento a mear y sentada en el váter mira y es súper así es así y sin embargo obviamente hay letras digamos realmente son canciones canciones muy diferentes que tienen desde melodías diferentes no digo melodías el beat sino tu melodía de voz son muy diferentes cada una va por otro lado pero también hay algo que me transmiten todas las canciones corregime si estoy equivocado es medio falopalo que voy a decir es medio volado pero hay algo para mí de la fragilidad de la persona fuerte las canciones me llevan en ese lugar ponele de una persona como diciendo bueno voy a esperar a esta persona pero te espero acá con todo lo malo y yo tengo que tener espalda para bancarme lo malo eso ¿por qué? ¿de dónde nace todo eso? es tal vez de películas que ves es de cosas que te han pasado no lo sé o sea en verdad la gente se decepciona un poco por ejemplo cuantas hablábamos de Tanger y Zagra gente me preguntaba bueno y el canijo de barriada existe ¿verdad? es una historia ¿qué pasa? que se le cayó a Omar tenía droga ¿no? era droga era droga y realmente yo mezclo historias o sea yo nunca he tenido una relación amorosa en mi vida ¿en serio? nunca de decir mira este es mi novio ¿quién te rompió el corazón? no me mientas nada tú un par pero son de o sea son de estos como que duran muy poco y nunca llegas a llamarles novio que yo creo que los casi algo duelen más muchas veces que y sí porque uno le mete todo lo que uno creía que era claro y tú idealizas ya el futuro y es una relación ilusión nunca pasó y es tremenda por como lo sintió uno sí pero bueno también mi personalidad es muy así como de persona muy fuerte creo que impongo mucho y que tal tengo una personalidad pues eso aparte de que mido un 80 obviamente y todo el que me ve me dice un 80 y yo soy re peticito y fue como oh no me matará ojalá se vaya feliz de la nota porque me matará no no pero increíble aparte de eso obviamente es como que tengo una parte muy sí muy capricorni muy tal y pero luego soy muy sensible y soy muy joven y soy muy niña entonces pues me gusta como esa fragilidad y esa feminidad mezclada con la fuerza y la chulería ¿sabes? y la seriedad me encanta que me has dicho que mi música es seria porque es lo que a mí me gusta es que tiene mucha seriedad y también de nada por favor tiene un relato también ¿no? y eso me parece también es lo lindo hay muchas veces que me quedo escuchando las canciones y con ciertas como pasa muchas veces con el arte tal vez de repente una frase dice no tuya ¿no? pero y subiré la escalera y miré y tal vez se está hablando de otra cosa pero esa frase a vos te pega y todas tus canciones van dejando como una frasecita o como un concepto o este muchacho que se va en la lanchi y se le cayó algo y yo me lo guardaría y lo sabe el mar Dios y yo y nadie más querido y es como Dios ¿qué está pasando? que bonito claro para ese siguiente capítulo ¿no? ok ok y fue preso ¿y? ¿y qué pasó? claro ¿y qué pasó? no obviamente siempre está relacionado con pequeñas cosas que yo he visto obviamente no me lo invento de la nada relaciono es como cuando mientes pero es una verdad pero un poco transformada como exagerada claro sí una verdad exagerada exacto entonces pues bueno es como una una verdad un poco más de flipada de que he imaginado demás y ya y ahora por la naturaleza de la charla quiero hurgar un poco en tu cerebro y entender tal vez por ejemplo ¿ves series, películas, anime ¿ves algo así en la tele? en la tele ya no mira a nadie en la compu en la compu en su momento vi mucho anime ¿mira? así como de adolescente desde el principio sí yo fui adolescente emo sí emo otaku sí este es un programa bastante otaku sí bueno ok estoy en un sitio seguro completamente es más todos te admiramos como la que logró salir la que logró salir oh no miren se pueden chicos claro si dejo de hacer otaku voy a hacer música increíble no bueno no se sabe no yo no sé que si hubiera sido otaku que hubiera hecho nada pero en su momento me acuerdo obviamente el primero aparte de los típicos dibujitos que ves de pequeño en la tele Doraemon y todo esto bueno no sé si aquí se ve me dio muy fuerte por una anime que se llamaba Anohana que es súper bonito Anohana Anohana ok no recuerdo el primero que vi obviamente fue Death Note luego me dio por Sword Art Online bueno los típicos sí Another mira que loco sí y no actualmente me veo no sé películas típicas y random que todo el mundo ve y como esta película es muy buena por la vez ¿y lees? de pequeña era una rata de biblioteca o sea leí todos los libros de mi casa pero cuando me pusieron el móvil en la mano como con 13 años se acabó claro sí total y luego yo tengo déficit de atención entonces me cuesta mucho como concentrarme ahora de pronto he conseguido retomar la lectura y estoy leyendo como un libro de economía por la cara no tengo ni idea ok y me está enganchando y me lo estoy leyendo si tú inviertes inviertes qué loco estamos para quienes se están sumando a continuación recién en este instante con un artista impresionante que se va a estar sumando a Lollapalooza y que va a estar tocando el miércoles en nuestra ciudad nada menos y nada menos que Judaline si quieren aplausos Rubio Quilom por favor ahí va claro que sí tengo dos preguntas para hacerte que me van a dar pie a otra cosa que me parece un poco más profundo interesante pero esto es mi introducción vos lo remarcaste en un shot te llamas a una persona muy joven ¿cuántos años tenés si te puedo preguntar? pues nací el 18 de enero del 2003 o sea tengo 20 años recién cumplidos gracias por decirlo porque la matemática no es lo mismo claramente 20 años claro muy joven sí y en esto de también lo musical también como dos años un año y medio digamos en esto profesional profesional fuerte y al toque ya estás viajando por el mundo llegando a un país súper súper hermano de España en muchísimos sentidos como es Argentina nos queremos mucho por más de que tipo tal vez o en redes sociales lo que sea es como siempre nos queremos nos queremos mucho hablamos el mismo idioma estamos re lejos ¿cómo te impacta hoy en día tal vez sin haberlo planeado tanto o proyectando mucho más a futuro empezar a viajar con la música estar en un país como Argentina tocar en el Lollapalooza es una locura una locura sí yo es que pienso en mi adolescente viendo los vídeos estos en directo la lana del rey o como no sé como Lollapalooza ¿sabes? para mí era algo tan grande tan increíble que de pronto como que vaya estar yo ahí es como extraño ¿sabes? es como que disocio pero eso no sé o sea viajar de pronto poder viajar por la música yo no había ido ni a Barcelona claro por explicarte y este año fui a Barcelona por primera vez gracias a la música y fui a Nueva York por primera vez gracias a la música y fui a Puerto Rico por primera vez gracias a la música qué loco sí a Miami a México es como que todo en este año es como que mi cerebro está haciendo una evolución y está como muy rápida y nada Buenos Aires que siempre había soñado con él siempre lo he visualizado y veía veía películas ¿qué más? no, sí pero de hecho le contaba el otro día a un amigo que la primera canción con la que lloré en mi vida era de Argentina la de Por una cabeza mira de Gardel incluso mira la primera con la que lloré me acuerdo que era muy pequeña y tengo esa imagen muy grabada de que lloré escuchando eso ok hay un 10% entonces de tu éxito que es gracias a Argentina yo lo voy a decir así no me importa cuando vos estés levantando el Grammy latino yo al otro día el programa sí completamente y obviamente Uruguay va a decir no es nuestro después nosotros nos peleamos no importa hay ahí una pelea o qué sí completamente Gardel es argentino o es uruguayo nosotros preferimos no hablar al respecto no importa lo importante es lo que le dio la inspiración para hacer lo que hizo obviamente no importa igual Gardel no sé si nació completamente en Uruguay Gardel nació en Uruguay acá me dicen todos acá la mitad del equipo me dijo que no y el productor dijo que sí y acá me gritan por Argentina papá somos campeones del mundo 13-3 sí es un poco como la pelea de las arepas si son colombianos o venezolanos completamente o si el mate es argentino-uruguayo el único también se dice eso uy Uruguay y Argentina vaya a pelear la historia de Uruguay y Argentina es muy interesante ya la conocerás viste tremendo el tango que es género musical muy cercano a lo que desees vos muy sentimental pero a la vez tan serio viste sí sí súper serio súper serio pero súper sentimental romántico pinta imágenes ya es como que pero yo siento que tanto el tango con el flamenco por ejemplo como que lo vomitan de dentro es como un sentimiento súper sí súper a mí esa música me encanta que parece que se están volviendo locos de sentimiento y el sentimiento a flor de piel transmitir experimentar algo y querer pasarlo eso que es lo que antes que nada ok te presentás el miércoles en Niceto lugar súper histórico de Buenos Aires no hay banda acá de Argentina y de Buenos Aires que no pueda llegar a ser una banda reconocida y en serio sin antes haber pasado por un par de veces por Niceto Niceto es como todo el lugar que toda banda que está empezando dice ojalá algún día un Niceto que guay muy loco tiene una energía muy particular increíble te presentas con banda te presentas con pistas como es el show me presento con banda full banda ay dios que lindo ¿tú vas a venir? depende depende porque si es en el horario de este programa creo que no voy a poder que pena te puedo ver en el Lola tal vez bueno sí obvio claro claro de más esta de ser que me encantaría si va a ser el mismo show además ok sí voy con banda voy con batería voy con teclado voy con guitarra voy con pistas voy con todo ¿hacen versiones de los temas o los tocan bastante parecidos? los tocamos bastante parecidos wow sí sí bastante parecidos hay algunos temas que los tiramos tal cual que la banda se va y yo me quedo sola ay qué lindo eso también sí pero y nada vamos a tirar también temas que han salido aún vamos a mezclar ahí popurrí ¿y cómo es la experiencia de tocar con banda y tocar con pistas? porque es muy diferente de repente miras atrás y está el chabón y tocando a ti diciéndote sí let's go de repente miras atrás y hay un cable ya 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 literal no pues yo lo siento como una evolución o sea siento que ahora mismo tener una banda es una evolución a lo que hacía el año pasado que iba con dos o sea es decir joder tengo presupuesto entre lo que cabe para poder traer a estas personas que toquen conmigo y que admiro y tal son todos unos musicazos ¿vienen de España con vos? sí vienen conmigo es tu banda digamos es mi banda sí 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 y nada también están los dos productores soy soy mayo de la banda y nada no sé es una evolución para mí el año pasado al final fue mi primera gira di 20 bolos o 20 más de 20 increíble y claro hubo ahí conciertos horribles ¿sabes? de obviamente cuando eres un artista principal o sea principiante y empiezas tal llegan momentos que das conciertos para tres personas literalmente obviamente y a las 3 de la tarde con todo el calor pero bueno es un aprendizaje y estoy orgullosa ahora de como ver la evolución y poder tocar con la banda sí y también cuando das tantos shows algunos van a ser increíbles y otros naturalmente van a ser mal no pueden ser todos increíbles porque no le pasa no sé ni a los Rolling Stones hoy en día no yo tengo ganas yo tengo ganas de ese concierto de wow ha salido perfecto pero poco a poco y esa es otra pregunta interesante y vos cuando ¿cómo te bajas del escenario? ¿sos del típico de música que se baja diciendo no bueno no sé qué bla 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 o tal canción pifié o te bajas como ah bueno pasó la pasé bien y ya como que no lo quiero pensar normalmente no me cabreo nunca ok no te quedas enganchada con lo que pudo haber pasado ay mira que bien ay que bueno que va yo o sea no me voy a quedar enganchada ya no lo puedo arreglar ¿sabes? en plan punto yo te doy uno la semana que viene y lo intento hacer mejor o lo que sea y si obvio si ha sido fallo mío si me ha salido un gallo o tal pues sí que como joder que vergüenza tal pero si ha sido que se ha cortado algo la gente sabe que ha sido el técnico sonido que ha sido como algo que no tenía nada que ver contigo que tú no podías controlar entiendo y después bueno viene yo conozco mucho que son los músicos que se bajan enejadísimos me gusta que pueda ser un poco más libre y tipo bajar por lo menos disfrutando lo que sucedió después viene el Lollapalooza que también va a ser una locura alguna sí me imagino obviamente ya estuviste en varios festivales pero nada ¿en alguna otra parte del mundo? no España muy loco creo por ahora hay par ahí que parece que se van a confirmar pero no puedo decir ok sin decir nada sin revelar lo que no se puede al mismo tiempo ¿qué proyectas para este año? me imagino es un año especial para vos venís de nuevo un éxito de repente como que empezó a explotar 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 hola Argentina ¿cómo les va? y después ¿qué es lo que podemos esperar de vos este año? ¿qué querés hacer? pues quiero posicionarme o sea quiero presentarme al mundo como para quedarme no sé si este año o el siguiente estoy haciendo un álbum entonces como para quedarte como diciendo esto soy sí como dar una declaración sí no o sea de verdad demostrar que mi intención no es ser un artista pasajero que quiero perdurar en el tiempo y hacer mi carrera de una forma buena y progresiva ¿sabes? que no quiero reventar hoy y mañana que todo vaya en pica para abajo entiendo en plan prefiero que todo vaya así poquito 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 entonces pues bueno mi intención es crecer mucho personalmente y tener como mi base emocional muy fuerte como para afrontar todo este mundo que es bueno la fama la música todo tal obvio quiero no sé descubrir muchas culturas nuevas y no sé y viajar y ver sitios nuevos y conocer a personas nuevas y disfrutar de ello reírme mucho y nada y hacer el disco y seguir sacando música lo mejor que pueda qué lindo me parece un gran plan y creo que está en tu futuro sin lugar a dudas no de nuevo para toda persona que tal vez le están conociendo a través de esta nota vayan a escuchar su música ya sea en YouTube ya sea en Spotify ya sea si van a Lola Palusa no se la pierdan es realmente algo que no tiene pinta de ser pasajero ni a palos el último adjetivo que le daría a tu música es pasajero una de las últimas preguntas que te quiero hacer ya antes de ir despidiéndote porque se acaba el programa y no te queremos tampoco retener toda la noche menos con tu jet lag y va súper desde intentar comprenderte y también saber por lo menos por creencia personal que no te vamos a volver a agarrar en este momento una vez que siga el camino seguirá el camino queda un poco de quickie esa responsabilidad de repente como que te empiece a ir un poco mejor quickie acá quiere decir como miedito sí, sí, sí ok de repente es como quickie qué hermano quickie me gusta quickie no está mal sí, sí, sí un poco de quickie esa responsabilidad obvio de venir con algo hermoso y decir tipo che se está dando pero también es como che se está dando ya, ya, ya yo nunca he sentido miedo siempre como que me han preguntado oye y si algún día has sentido como que no va a funcionar y es que yo no o sea no me considero para una persona segura de sí misma pero en la música nunca he tenido ninguna duda es como súper raro y desde pequeña yo como pasaba tantas horas ahí sola mi pueblo tiene 200 habitantes entonces no tenía nada que hacer que imaginarme mi vida futuro perdón y pensar que iba a ser famosa y que iba a hacer música y iba a viajar por el mundo entonces de pronto pues pasa y ya como que solamente como ver una película y verla de fuera y ver qué va a pasar pero solamente estoy curiosa y expectante pero no tengo miedo ni nada creo al igual que todos nosotros muchísimas gracias Yudeline por venir en serio de corazón muchísimas gracias me encantó de nuevo me quedaría hablando con vos una hora entera no te voy a mentir pero se nos va acabando de a poco el programa tampoco te queremos retener un montón la mejor de las merdes tanto en Iseto como en el Lollapalooza y ojalá que cuando vuelvas porque estoy seguro que vas a volver quieras volver a pasar acá y nos ponemos al día y vemos qué pasó en el medio si alguno volvió al anime o no probablemente yo sí ¿qué pasó con el canismo de barriado? claro ¿entendés? y charlamos pero ha sido un gusto la mejor de las merdes seguía así divino Yudeline vayan a buscarlo a sus redes sociales vayan a buscarla también a Spotify y YouTube pero sobre todo si la pueden ver en vivo en alguno de estos dos shows que va estando el miércoles en Iseto o el sábado en el Lollapalooza ¿verdad? o domingo domingo domingo, perdón el domingo en el Lollapalooza no se la pierdan porque va a ser una experiencia que van a recordar por muchísimo tiempo nosotros nos vamos rápido a una canción y volvemos con el final de Cortina de Humo Y ahora sí vamos llegando al final de Cortina de Humo la puta madre ahora que ya se fue y no nos está escuchando acá ante nosotros Mariam saca la música esta pija la va a pegar corta yo se los digo así a mí me chupan bien la pija lo que opina cualquier otra persona generalmente si yo te digo guarda con esto guarda con esto nadie en la radio votaba por el hip hop tres años antes el quinto de calón yo estaba loco amo un programa de hip hop lo jueguito lo jueguito esta chabona amigo escucharon la canción de recién la madurez de la canción de recién lo fino que es tiene 20 años muleki tiene 20 años tipo si esta pija sigue creciendo así es impresionante ojalá que cuando la pegue se acuerda de la hermosa nota que tuvimos con todos nosotros wow ahora si volvamos también muy interesante como hablaba como el mundo está lleno de personas increíbles como perdón me pongo resensible porque a mí me pasa algo de que yo amo a la humanidad es estúpido lo que digo pero yo amo a la humanidad yo amo a la humanidad creo creo en el ser humano y creo en el ser humano porque está lleno de personas interesantes esparciadas por el mundo en Colombia Bolivia Argentina España cualquier ciudad de España en todos lados en todos lados hay una personita interesante y me encanta la idea de poder charlar de a poquitito con esas personas me dicen si abrió la cortaña si porque ya estamos llegando al final del programa vamos a escuchar dos audios elegir el audio ganador de la fecha y nos vamos escuchemos de a poquito la mejor actividad argentina por lejos es tomar mate no hay de otra dormir la siesta viene segundo jugar al fútbol viene tercero y después todas las otras son debatibles o no vos que opinas mirá si me apuraste digo que sí si me apuraste digo que sí que todo lo que quieras y que por favor bájes ese martillo que se ve enorme en tu mano pero pero está bien es la costumbre más argentina de todas tomar mate Camila dice yo no tomo mate bueno no importa sí yo tampoco veo TC 2000 pero sé que es uno de los deportes más populares otra cosa a decir antes de que termine el programa Álvaro vos a ser completamente sincero no vamos a ser 100% sincero lo único que vamos a decir es a Melian le dimos suerte o no sí recontra suerte amigo más allá de todo dio la nota pasó una semana donde nuestra suerte se acentuó en sus células y después le metió un cortito abajo boludo si uno no ve la repe si uno lo veía a tiempo normal no te das cuenta que pasó no te das cuenta que pasó es verdad apareció la famosa mano mágica que apareció apareció y de repente se cayó el rival tremendo épico le dimos suerte así que cuando tengo una otra gran pelea notita charlamos otra cosa jugamos un truco de última estás convirtiendo en Mirta Noxi épico genial igual sabías que damos suerte en este programa en serio o eso pareciera le hice una nota por una por la clínica de Ford Gaming a el que nos iba a representar en el mundial de automovilismo de eSports salió campeón del mundo salió campeón mundial dos semanas una semana después de que le hicimos la nota puedo tocar depende que y no al menos que pagues mucho yo es un audio más elijamos al ganador y nos vamos hola Noxi hola como están acá el gatito todo bien que haces Lucio yo creo que lo que se merece un Oscar es el relato de Araujo del gol de Palermo en el Boca River del año 99 ahí va Martín Martín ese 776 mil 420 pesos la recaudación para esta nueva edición del superclásico del fútbol argentino Martín pongámoslo 76 mil 420 pesos la recaudación para esta nueva edición del superclásico del fútbol argentino Martín ¡Gol! ¡Gol! ¡Grande Martín de Palermo! Gatito por presentarte como Gatito y no como Lucio Moya por decir el número exacto que dijo este señor Araujo ¿es Araujo? vos amigo tenés el audio ganador del día de la fecha ¡Ahí va Martín! ¡Palermo! ¡Palermo metió un golacho! ¡No sabés el gol que acaba de hacer pibe! Así diría yo el gol de Palermo ¡Ahí está Román se la pasa Martín! ¡No sabés el golazo que acaba de meter Martín boludo! ¡No sabés el golazo que metió este tipo está loco está loco no yo no te cuento no sabés anda poné la tele poné la tele porque no te lo pudo explicar la agarró así y le metió a esa ¡Qué grande! Boca 1 San Lorenzo 4 Gatito Lucio Moya vos te llevás los 200 puntos del día de la fecha aplauso grande para vos y así como quien no quiere la cosa nos vamos a la mierda nos fuimos se finí se acabó todo 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 tiene un fin cada vez que dos se termina adiós nos vemos mañana nos vemos en Disney este programa maravilloso Luisona Chey Chey Nicolay Chey Chey No Chey Mike Chey Chey en redes sociales recortes y todo lo que tiene que ver con lo hermoso que ven fuera del aire el gran Álvaro la gran Camila en la producción total de este programa el gran Marian el gran Aguadero en lo que es la operación de audio y de video y yo el niño mariposa en la conducción vayan a seguirnos a todo el programa a arroba cortina de humo btx nos harían un gran favor si nos van a seguir ahí y también me pueden seguir en arroba noxico para fotos de pie comida y si mi culo porque no vayan a seguirnos como siempre pipis antes que nada pero después de todo uy toda la canción de nuevo no sea malo adiós oh buah nos vimos nos vimos en Disney arrivederci chao ragazzi chao gracias por haber escuchado ay Dios es muy largo nos vemos mañana adiós